Buenas tardes. Si os parece, vamos a empezar ya con el colegio, con el debate, con las preguntas que tenéis preparadas. Bueno, ya sabéis que intentamos ir pidiendo la palabra, cuando queréis hacer una pregunta, os vamos pasando el micrófono, también cuando vayáis a formularla, si sois tan amables también decís el nombre, así también, si alguno no nos conocemos, lo vamos conociendo todos. Y Susana, que está aquí preparada ya para solventar cualquier asunto, pues... A ver si puede. Seguro que sí. No sé si alguien se quiere animar o por aquí tenemos también alguna pregunta, no sé. Luego, luego. Germán, ¿quieres? Ah, no, pensaba. Era el gesto del bus. Miquel. Hola, buenas tardes. En primer lugar, una magnífica exposición sobre el tema permanentemente complejo y no sabemos qué harás colegio. Oye, mi pregunta es, pues, yo con entrevista, opinión pura de personal, mi nombre es Víctor de la Unión Europea, con sus diferentes nombres históricos, había o hay poca cohesión social del conjunto del colectivo europeo. Y hablando de soldadura, pues, me ha parecido ver que han surgido, a veces con identificación de grupos de países, obviamente, no tanto, pues, grupos de intereses distintos, pues, el norte con el sur, donde el este controlado, etc. y tal. Entonces, al final, una expresión, digo, pura entre personales. Me ha parecido que la Unión Europea ha ido a más velocidad que la que le permitía su motor. Entonces, dependiendo de este contexto, yo creo que lo que necesitaría, probablemente, Europa, el centro de Europa institucional, la Unión Europea, es una reflexión profunda sobre dónde estamos, a dónde queremos ir y si es preciso retroceder, retrocedemos para que haya más cohesión, más unión, más institucionalidad, más grupo, más homogéneo. En eso vino el COVID. Entonces, el COVID y la guerra de Ucrania, pues, no extenderme, yo creo que han sido dos factores importantes de incremento de la habladura común, no voy a decir cohesión, de la habladura común. Y eso, pues, sí, como tú has destacado, con el tema de la guerra de Ucrania, pues, ha habido una respuesta muy importante, muy complicada en las instituciones europeas, la guerra de Ucrania no está ahí, pero también se va, ¿eh?, se va a hacer un año. Y de eso yo creo que, a mí me parece que puede, no lo sé, esa es la pregunta, que puede producir el espejismo de que toda esa actuación en común, pues, implica que Europa está caminando más sólidamente de lo que es. Se ha hablado en los últimos años, ¿hace falta más Europa, más Europa? Sí, pero ¿qué Europa? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo lo ves sobre si esta represión personal o esta represión personal? Si te parece que, no, por mi, digo, por el contrario de la idea, si te parece que Europa va superando esos problemas de descohesión, ¿eh?, de una manera gráfica, o te parece que vamos caminando hacia algo mucho más, mucho más tejido, mucho más sólido, ¿eh?, ¿eh?, ¿cómo lo ves? Perdón, a ver, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miquel, unas reflexiones muy importantes y muy pertinentes. El tema de la cohesión social, evidentemente, es uno de los temas que apuntalan la Unión Europea por sus valores y es verdad que ahora, por ejemplo, lo he comentado durante la intervención, en temas como el de la agricultura, ¿no?, ¿qué sucede con la agricultura?, ¿qué sucede con los agricultores?, ¿cómo el modelo nebulatorio europeo?, bueno, pues debe seguir teniendo ese sello tan importante normativo, pero al mismo tiempo también debe ser capaz de agilizar, de flexibilizar, sería la palabra, sus, vamos a decir, sus vectores hacia la transición ecológica y digital, pacto verde europeo, resultados, para no encorsetar o incluso, podemos decir, para no ahogar al tejido empresarial, al tejido productivo. Yo creo que, completamente de acuerdo contigo, los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea, pues son diferentes, en primer lugar, pues porque geográficamente tampoco tenemos los mismos, no estamos situados en las mismas coordenadas geográficas, por ejemplo, en el tema del pacto de liberación europeo europeo, que es un tema muy potente, muy relevante, primero porque es un tema humanitario y luego, pues porque los países no todos reciben el mismo número de inmigrantes debido a su situación geográfica, lo sabemos España, lo sabe Italia, entonces, yo creo que aquí la Unión Europea, voy a decir algo que puede resultar un poco extraño, pero le ha venido bien, por ejemplo, en el tema de cohesión social en relación a un pacto de migración europeo real y independiente, a ver, ¿cómo lo digo? La guerra en Ucrania, ¿y por qué digo esto? Es terrible la guerra en Ucrania, primero para los ucranianos, para las familias, para los refugiados, para toda la Unión Europea, pero hay Estados miembros de la Unión Europea que no tenían refugiados o no tenían inmigrantes o no tenían personas a las que acoger en sus países que han visto que las tienen que acoger. Entonces, yo creo que esta ha sido una gran elección y de hecho ha repercutido muchísimo y por eso como ejemplo en el tema del nuevo pacto de migración europeo presentado en el pasado mes de junio, que tiene muchos matices y muchos temas. Ahora estamos en una disyuntiva muy, muy importante y la disyuntiva es qué sucede en relación a todos los retos que tenemos por delante, doble transición ecológica y digital, potencia, seguridad y defensa, autonomía, estrategia, común europea, todo lo que hemos ido comentando, aunado siempre a los valores de la UE, a la solidaridad, a la cohesión social, cómo hacemos, por ejemplo, en relación al informe del que he comentado algunos puntos de Mario Draghi presentado el pasado 9 de septiembre, en relación a temas como el resorte del informe de 400 páginas, que es evidentemente el hilo conductor del documento que es la competitividad y a los 10 ejes fundamentales. Se dice, por lo que comentabas de los intereses de cada Estado miembro, que el informe de Draghi ha llegado en el momento oportuno en relación a la hoja de ruta que tiene que prender la comisión de Ursula von der Leyen y su gabinete y a los temas principales, pero que ha llegado en un momento político muy, muy delicado, muy delicado por lo que está sucediendo en Alemania, por ese motor, tú decías, más velocidad que la que le permitía su motor, y yo aquí hago referencia, y gracias por tu frase que me ha gustado mucho, yo aquí hago referencia al motor de la UE al eje franco-alemán. Ahora mismo el eje franco-alemán, la locomotora europea, pues realmente está pasando por una situación complicada, pues por la extrema derecha, la hoja de la extrema derecha, luego sabemos que cómo supo Macron, bueno, pues yo ahí defendí que lo había hecho bien cuando decidió adelantar elecciones, tras los resultados de las elecciones europeas, pero evidentemente es un gobierno no el de Macron, ahora comisario Barnier del primer ministro, que bueno, está asentado en unas bases que son un poco, digamos, inestables en relación a temas de bienestar social y a los consensos a los que se puedan llegar. Yo, en relación a más velocidad que la que le permitía su motor, yo creo que eso, por ejemplo, en relación al euro y a la política bancaria de la Unión Europea y al gran reto de la Unión Fiscal Europea, pues sí, sí que ha ido a más velocidad, porque tuvimos y tenemos, y es un gran logro de la UE, una moneda común europea, pero las bases, yo no soy economista, pero de esa moneda común no estaban asentadas en una Unión Bancaria Europea o en una Unión Fiscal que de hecho no la tenemos. Y luego, respecto al impulso, pues efectivamente, como he dicho en la intervención, la llegada del COVID-19, fue el gran impulso de la Unión Europea en relación a qué soy capaz de hacer con lo que tengo, qué soy capaz de hacer con lo que soy. ¿Por qué? ¿Qué Europa? Preguntas tú, Miquel. Pues ¿por qué? Pues porque la Unión Europea, sin tener la competencia de sanidad, lo que comentaba, se sitúa ante el espejo y dice, ¿qué soy capaz de hacer? Los Estados miembros tienen cada uno la competencia de sanidad. ¿Cómo puedo yo realmente dar respuesta? Y ahí sería una Unión Europea más tangible, que yo creo que ni la propia Unión Europea sabía que iba a ser capaz de llevar a cabo el impulso, el despliegue, el desdoblar, por una parte la campaña de vacunación coordinada del modelo europeo y por otra parte la primera vez que se lanza, se despliega una deuda conjunta europea, una deuda mancomunada europea. Entonces, respecto al espejismo y haciendo alusión, perdona, a una Unión Europea ante el espejo, yo creo que ahí, a ver, ella a lo mejor pensaba como Unión Europea, ¿qué espejismo? Realmente ser capaz de hacer lo que debería hacer, ¿no? ¿Cómo lo hago? De dar respuestas concretas para los ciudadanos, una Europa útil y que lo hizo, lo hizo con dos temas tan tangibles como son la supervivencia con la campaña de vacunación y los fondos de recuperación europeos en relación a la supervivencia de las empresas y a una revitalización, casi diría transformación de la empresa a nivel europeo. Pero la desconexión, perdón, descohexión a nivel europeo es uno de los grandes, ahora se dice, paradigmas de la UE en relación a, por ejemplo, el informe Draghi. Él pide en su informe de 400 páginas, como he dicho antes, y con sus 10 puntos vectores, él, evidentemente, su informe es liberal, ¿no? Y ese informe, por ejemplo, choca con la propia política ahora mismo, sobre todo de Estados Unidos, muchísimo más proteccionista, me refiero a la política económica, a la gobernanza económica. Entonces, yo creo que, ¿qué Europa? Pues yo respondiendo esa buena pregunta que planteas, ¿qué Europa? Pues yo lo que creo es que tiene que ser una Europa inmersa en la geopolítica de nuestro tiempo, que no puede ser una Europa que no esté conectada, como hemos dicho, a lo tangible, que el motor, el motor de la Unión Europea tiene que recargarse otra vez, pero con todas estas nuevas, bueno, pues iba a decir ideas, pero casi más que ideas son organizaciones, ¿no? Y de ver cómo son el Pacto Verde Europeo, la digitalización y, como digo, el gran reto de unirlas, de aunar la doble, o sea, de hacer, de conseguir la doble transición ecológica y digital. Y yo creo que esto tiene que venir de la mano de que ya está siendo así. A mí me parece que ese es el gran salto de la Unión Europea, que está siendo mucho más tangible, o sea, está siendo muchísimo más, está escuchando mucho más al tejido empresarial, mucho más al tejido industrial, al tejido productivo europeo, ¿por qué? Por eso ha pedido para que Ursula von der Leyen dos informes para gobernar la Unión Europea en los próximos cinco años, el de Enrico Lenta y el de Mario Draghi, para ver qué se hace, porque si la Unión Europea no es capaz de dar respuestas tangibles y de aunar esa cohesión social que forma parte de su alma, digamos, con todas las necesarias reformas que requiere ser competitivos en relación, por ejemplo, al mercado chino en relación a Estados Unidos y en relación a dar una nueva respuesta después de quedarnos sin el gas más barato, ¿no?, que es la rusa tras la invasión de Ucrania, ¿qué Europa queremos? Pues yo creo que queremos, o qué Europa va a ser, pues debería ser una Europa más geopolítica, pero que no pierda sus valores fundamentales, una Unión Europea basada en los valores, una Unión Europea con un modelo regulatorio y un sello normativo muy necesario a nivel mundial, pero al mismo tiempo una Unión Europea que sepa desenvolverse y hacer efectivo el informe más allá del mercado, más allá del mercado único europeo de Enrico Lenta y el informe sobre competitividad y Europa del futuro recientemente presentado por Mario de la ley. Gracias. Muchas gracias por ti, por la conferencia y por la... Gracias. Bueno, Susana, bueno, te voy a decir una cosa antes de empezar, para las cosas... Yo soy un eudo... no es céntrico, eudo desencantado, para preparar unas cosas... He querido mucho Europa, ahora la sigo querido, pero me cuesta. Vamos a empezar un poco con las preguntas, hombre, conmigo, desde el corto, porque están varias preguntas, son un poco como las bombas de racismo nuclear, ya. Bueno, entonces, vamos a empezar con Mario Mérigo Lincón, la sensación que me da identificar la palabra agónico, si no me gusta. Una Europa agonizante. Me dejó más preocupado para empezar a leer. O sea, digo, bueno, pues ya estamos aquí en los terminales. O sea, pues leí el informe, la verdad, a fortaleces, y luego tenía una conclusión, yo también te digo que soy un poco mal pensado, por definición. Dice, ah, este buen hombre lo que quiere es ampliar los dineros de la net generation. Dice, ah, y por su parte. Dice, ha buscado una nueva cobertura para hacer algo que se estaba acomodando. Dice, bueno, en este caso, pensemos bien. Yo creo que en algunas cosas estaba acomodando, pero bueno, hay que, hay que, hay que, la señora, desde el informe de Dani y esteroides para las operaciones. Yo creo que pasa un poco la frase que dijo Maris Vargas Llosa, el día que se jodió que nunca. O sea, yo creo que es una constitución larga, desde luego se pasó de largo, pero como yo no tenía la conferencia, la quise mirar otra vez, y me dio cuenta de dos cosas. Que entonces creo que estaba deficiente en el Parlamento, tu amigo Borrell. Estaba, primero, Borrell, estaba Nicol Conteo. Y luego, me di cuenta que, la segunda casi pregunta, me di cuenta de que lo que era para la Constitución, lo que era para los valores de la Constitución Europea, es paz. Estando de acuerdo con Ramón, y con lo que tú decías un poco en el libro, hagamos Europa por objetivos, por proyectos. Vaya, vaya por la paz, si tenemos, ha montado aquí un Cristo en Ucrania, de cancionar. Entonces, ¿qué pintamos nosotros en ese tema que nos han metido? No lo sé, o sea, no lo sé. ¿En la Ucrania? Sí, sí, en la Ucrania. Es que, yo le entiendo que, un poco convenciante que vino aquí, Juanjo Álvarez. Mucho, mucho. ¿Eh? Se sacó un artículo entre ella, precioso, diciendo, no es la misión, es precisamente establecer la paz. Y yo, en esas tres cosas, tengo de ojo, ¿qué combinó más raro tener en el grado? En el grado hay que tenerlo poner pasta. Una constitución que la sustituye, bueno, sacamos de Lisboa, que sobre la situación de las cosas, sustituyen la política con la voluntad. Y por fin nos hemos metido en un fandá, que los cinco cejanas son norteamericanos. No vuelve a decir que os que ganan. Y tenía razón en una cosa, os he explicado antes a eso. El único que estoy gustando son los de ventas de armas. Y yo invertí un poco en lo que parece. Dice, oh, ¿esto es como funciona? Si, ¿me gusta experimentar? Y dice, ah, ¿esto va con una moto? Si el combustiga, si, salir rápido de la operación, me voy a estar rezando con los ya para que la ganadure. Quiero decir, claro, es que es un poco, según me he dicho, es un tema complicado. Como antes con las preguntas, todos se les va a poner. Muchas gracias, Pedro. Respecto a que eres un euro desencantado, bueno, eso, yo sinceramente pienso que que ha habido un cambio, y lo vuelvo a repetir, en relación, yo creo, a la concepción sobre la Unión Europea tras la llegada del COVID, o sea, y esas respuestas, como he dicho antes, tangibles. Pero bueno, respecto al tema agonizante, antes de ayer en la Fundación Norte de la Sede de la Aureo Marañón, salió precisamente cuando hablábamos del informe de Mario Draghi, y me gustó porque Íñigo Rueda de Migo, que era la persona con la que tenía la conversación, que es el prologuista del libro, me decía, dijo, vamos, dijo, vamos, yo, yo, querida Susana, leo el informe de Draghi, y veo que estamos agonizando, no hay que ser tan, yo pienso como Íñigo, yo creo que no, yo creo que no, pero también creo, y es verdad, que la Unión Europea se tiene, por decirlo en el lenguaje coloquial, que poner las pilas, pero es que se las está poniendo, o sea, yo creo que el programa de gobierno que ha presentado la Comisión Europea el día exactamente, creo que fue, sí, fue el 16 de julio, el 17, el 17 de julio del 2023, del 2024, perdón, es un programa de gobierno a la altura de una Unión Europea, bueno, pues que quiere realmente, pues eso, ser eficaz, dar respuestas, seguir en la senda de responder a los ciudadanos, etcétera, luego el informe de Mario Draghi, él dice agonizante, como, yo creo también en el sentido de, a ver, de dar la utilidad a su propio informe, de decir, si no hacéis los deberes o si la Unión Europea no hace los deberes, desde luego en el tema de competitividad estamos muy verdes, y eso es real, en el tema de competitividad estamos muy verdes, ¿por qué? pues porque China y Estados Unidos y lo que ha sucedido con el, con el gas ruso, pues nos ha hecho tener que recomponer un poco a todos los niveles que va a hacer la Unión Europea. Luego, respecto a lo que comentas de los fondos Next Generation, va en la línea de lo que he comentado en la intervención, o sea, el despliegue de los fondos de recuperación europeos con los dos vectores de pacto verde europeo y de digitalización, realmente no tendría sentido y menos aún con cómo se están invirtiendo a veces los fondos de recuperación que sinceramente no se sabe bien dónde se están invirtiendo, pero es que ese no es un tema de la Unión Europea, o sea, me refiero, ella lanza los fondos, que estoy personificando permanentemente a la UE, ella lanza los fondos de recuperación europeos, ella consigue en el Consejo Europeo que incluso Polonia y Hungría, lo he comentado antes, accedan al mecanismo de condicionalidad para que haya ese respeto al Estado de Derecho y esa condicionalidad, esa condición de salvaguardar, de cumplir el Estado de Derecho para la recepción de los fondos, los más reticentes, por supuesto, Hungría y Polonia, aunque luego accedieron en Boluz Verde, pero realmente los fondos de recuperación europeos, Next Generation EU, los que no lo están gestionando bien son los gobiernos y en concreto lo digo así, el gobierno de España, me da igual del color político que sea, desde el momento que llegan millones, miles de millones de fondos para invertir fundamentalmente en esos sectores y no se sabe bien dónde están, cuándo son los tiempos, no se pueden realmente invertir fondos que se están quedando por el camino, pues está siendo un problema, seguro que pasa en otros Estados miembros, de que la Unión Europea lo despliega, pero que no están cumpliendo en su inversión los gobiernos respectivos. Yo, de hecho, hay veces que cuando tengo que dar una charla o tengo una reunión con un sector, menos que sea, recuerdo, el farmacéutico, que también, por cierto, el sector farmacéutico es uno de los ejes del informe de Mario Draghi, yo allí, digo, a ver, el, ¿cómo se dice? El fondo de recuperación vanguardia de la salud unida al gran objetivo de una Unión Europea de la Salud para seguir en la senda y en el entrenamiento, vamos a decir así, de la vacunación, de cómo se hizo todo. Entonces, me estudio todo y yo no recurro a la página web de los fondos de recuperación europeos, dónde están, en qué tiempos de la página web del gobierno. Yo recurro a las grandes Big Four que tienen cada una una página estupenda, ya sea Iguari, KPMG es más pequeña, pero Iguari, Price, es que son, y Deloitte, es que están informando al minuto de dónde están los fondos de recuperación y tal. Entonces, Mario Draghi, yo creo que también aquí es un aviso a navegantes como diciendo, a ver, hemos sido capaces de hacer esto, estamos entrenados, este mecanismo, lo he comentado también, este mecanismo está para quedarse o este mecanismo no va a ser un instrumento a medio-largo plazo de la UE. Entonces, es cuando tanto Enrico Leta en su informe sobre más allá del mercado único como Mario Draghi en su informe sobre competitividad y futuro de Europa, los dos llaman la atención sobre los eurobonos como una manera de que haya, bueno, pues ese, el establecer ese instrumento común a nivel europeo que además también traza las sendas hacia esa más difícil, vamos, no soy experta en eso, pero más difícil unión fiscal europea o incluso unión bancaria europea. Luego, en relación a la Constitución que muchísimas gracias por hacer alusión a este tema porque es uno de mis, no sé, de mis temas guinda, ¿no?, en los que creo. Muchas gracias, pues sí, pues sí. Pues a ver, mira, cuando he comentado que se celebró la conferencia sobre el futuro de Europa iba a durar dos años, pero duró uno pues porque tenía que terminar la conferencia sobre el futuro de Europa bajo presidencia francesa del Consejo de la UE porque el impulsor fue Macron. Entonces, claro, entre el COVID y que duró un año pues tampoco, sinceramente, yo he criticado la plataforma multilingüe donde se recogían de la sociedad civil pues los, los, las propuestas, las ideas, las peticiones, tal, pero bueno, ahí están los temas, ¿no? Y hay que aclarar siempre y disculpadme que lo vuelva a comentar, hay que distinguir entre lo que son las dos convenciones europeas, la que elaboró la Carta de Derechos Fundamentales de la UDI y la que elaboró el proyecto Constitución Europea y la conferencia sobre el futuro de Europa porque las convenciones tienen ese mandato, ese poder para poder realmente elevar un tema, la conferencia sobre el futuro, no, de Europa no, es un proceso participativo, deliberativo, consultivo. Bueno, el tema de la Constitución cuando Francia y Países Bajos, que por cierto antes me ha saludado muy amable, me ha gustado mucho conocerla, la consulta en Países Bajos, cuando Francia y Países Bajos dicen no en sus respectivos referéndum al proyecto Constitución Europea por temas, no vamos a entrar porque nos alargaríamos domésticos, temas de escasa información, manipulación en temas que realmente no eran lo que es la Constitución Europea, muchos dijimos es verdad, ahora va a hacer una catarsis la Unión Europea y sus instituciones de qué ha pasado, qué ha pasado, por qué han dicho que no y bueno, y es que yo creo que esa catarsis lo primero era la información express que se dio al proyecto Constitución Europea yo me acuerdo que con todos los diarios nacionales de cualquier color político se nos entregó en los kioscos de periódicos tal gratuitamente un librito con lo principal del proyecto Constitución que eso fue muy buena idea pero claro la información sobre cualquier tema ya sea empresarial ya sea político pues tiene que ser como la lluvia fina que vaya calando poco a poco y bueno, salió que no está volcada en un porcentaje enorme en el tratado de Lisboa pero es verdad los nombres importan no es lo mismo tú has dicho burocrático se han ido hacia lo burocrático te entiendo y lo comparto en cierta medida yo creo que se han ido a lo que es el funcionamiento de la Unión Europea y tal no se ha dado ese salto porque los nombres importan ni porque es distinto ver tratado de Lisboa que ver constitución europea una constitución un proceso constituyente está muchísimo más cercano al ciudadano lo toca muchísimo más que un tratado aunque se vierta de ese proyecto un porcentaje tan elevado completamente de acuerdo en la conferencia sobre el futuro de Europa yo en varias aportaciones que hice para analizar cómo estaba bueno pues cómo estaba llevando a cabo que realmente no me convencía la plataforma multilingüe no estaba en mi opinión bien organizado o vertebrado uno de los uno de los ejes principales era la convocatoria de una tercera convención europea para que esa tercera convención europea recoja de nuevo lo que es el tener una constitución europea el parlamento europeo ha dicho que sí hace pues no sé pues a mediados de bueno mediados a no sé a seis meses de terminar la legislatura anterior 2019-2024 la comisión europea ha dicho que sí y el consejo europeo y aquí voy a lo de los interés se están el consejo europeo donde como todos sabéis están los jefes de estado y de gobierno de los estados miembros no ha respondido todavía y la AFCO la comisión de asuntos constitucionales del parlamento europeo junto a la de peticiones al IBE y a INRI que son libertades y legal legal han pedido que ahora al inicio de esta nueva legislatura se vuelva a recoger ese tema de convocar una tercera convención en la que se recupere la palabra constitución y otros temas no he entrado tanto pues porque hombre no era el objeto a lo mejor de la conferencia y he hablado más de temas más de proyección estratégica pero mil gracias Pedro porque es un tema en el que yo trabajo mucho y porque realmente también pienso que si ahora que estamos ante una posible tercera ampliación europea desde la que se hizo con el tratado de Lisboa al tratado de la ampliación no puede haber vamos lo he afirmado lo digo así un par de veces durante la exposición no puede haber una ampliación de la UE incluso a 36 países es que somos 27 no puede haber si no hay antes una profundización política de la UE si la UE no comienza a situarse en este nuevo marco estratégico geopolítico a nivel global luego lo de amigo Borrell bueno yo respeto mucho a Borrell mi primer libro mi primer libro me lo el prólogo es de él Europa el Estado de la Unión para Aranzadi que coordina 12 autores y bueno él escribió el prólogo muy amablemente porque era el presidente del Parlamento Europeo no puedo decir que seamos amigos pero si nos conocemos y nos nos llevamos bien pero bueno Borrell ha tenido ahora al final de su de su andadura como secretario de acción exterior de la Unión Europea pues bueno en algunos temas ahora muy de índole incluso nacional y estoy pensando también en Venezuela y tal pues bueno Borrell digamos que está que está dando su visión más más personal voy a decir pero bueno y luego el tema de la paz el tema de la paz vertebra a la Unión Europea desde sus comienzos porque realmente la Unión Europea porque surge como un proyecto de paz porque tras las dos segundas las segundas no perdón tras la primera guerra mundial 1914 1918 la segunda guerra mundial 36-39 pues la Unión Europea destruida pues tiene que hacer algo entonces es cuando comienza como he comentado una comunidad económica europea cuando he dicho que no la confundamos con la comunidad política europea idea de Macron que es la capacidad y ahí enlazo en lo de que pintamos los europeos y en el tema que has dicho de Ucrania yo creo que los europeos de la invasión de Ucrania por Rusia lo que estamos viendo es que pintamos mucho porque se está como se dice se está invadiendo un país se está intentando tambalear o destruir uno de los ejes principales de la Europa Occidental que es la democracia y el modelo europeo y la libertad de un país que aunque no es estado miembro está en la frontera de la Unión Europea y entonces por eso la Unión Europea no entra en combate pero sí que tiene que ir paulatinamente lanzando esos esos paquetes de sanciones a Putin para dejarle más acorralado en distintos temas y luego por otro lado tiene también que decir yo no entro en combate dentro pero yo sí aporto que hay también bueno bajo el paraguas de la OTAN pero es cierto y aquí no he contado una anécdota que me parece muy importante Ángela Merkel ya en su última etapa esto también lo cuento en el libro Ángela Merkel estaba exponiendo en el debate sobre el futuro de Europa ante el Parlamento Europeo estaba exponiendo que la Unión Europea tiene que tener un ejército propio ante los grandes las grandes riesgos ¿no? de nuestro tiempo y entonces me acuerdo que yo pensé ahora Trump a golpe de a golpe de de tweet Trump era todavía presidente de Estados Unidos va a poner algo ya y entonces mire él o su equipo y entonces miro y veo que pone pero ¿por qué Merkel dice lo de un lo de un ejército europeo si ya tiene la OTAN? y entonces Ángela Merkel que se ve que estaba pensando lo mismo que todos en ese momento dijo un ejército europeo complementario a la OTAN pero para no depender lo digo por lo que has comentado de Estados Unidos para no depender tanto de Estados Unidos y tanto has comentado lo de tus inversiones ¿no? en bolsa para no depender tanto evidentemente de bueno pues de los intereses de venta de armas yo creo que los europeos pintamos mucho porque yo creo que si la Unión Europea no no se hace presente ahora mismo con todo lo que está pasando con ese con esos vértices del triángulo China Estados Unidos que a ver qué pasa ahora en las elecciones y lo que está sucediendo en Ucrania y por eso también se tiene como pueda ¿no? y sin excluirse de una forma peligrosa para ella porque no debe porque Ucrania no es estado miembro de la UE yo creo que la Unión Europea pinta mucho en relación pues a ese yo nunca he creído que la Unión Europea tenga que ser el primer actor en el mundo de hecho no lo he dicho nunca tiene que ser el primer actor a nivel mundial no la Unión Europea tiene que ser un actor a nivel mundial y la Unión Europea yo creo que lo que tiene es que defender sus valores sus anclajes sus pilares pero que también sea capaz evidentemente de bueno de unirse a estos tiempos y a estos a estos grandes desafíos y ahí yo creo que pinta mucho en relación a la Comunidad Política Europea a los 27 Estados miembros unidos a 17 países que sin ser miembros de la UE entre ellos Ucrania y Reino Unido deciden estar bajo esa en ese bajo ese paraguas de defensa de seguridad pero también de acción de valores de democracia porque es que si no nos van a comer pues por ejemplo Putin pero en temas muy graves sí sí perdón sí no sé qué yo lo pedí no, no, no sí por favor vamos a ver que ha sido un terreno que es resbaladito complicado por lo menos complicado y a la cual como os digo yo le digo mucha sobre esa o sea yo creo que me he hecho monotema y monopatía entonces vamos a ver ¿y tú es que te has entendido a ver pero dice mira cuando en 2014 en 2014 no bien Victoria Nuland dijo fuck the youth y yo digo bueno ¿eh? parece que todo va a solucionar no se nieve pues hemos quedado lejitos en nuestra falta y de repente volver a meterse en un potaje en el cual justamente no hay niargas precisamente no hay niargas después que lo habitan para joder militariamente o sea a los señores andanando pedales y ahora ya hay doce y a Pisgur creo que estaba en Tendallero por ahí como en Silvania buscando firmando buses pero digo esto es un poco complicado es un poco complicado luego hay un principio geopolítico principio básico nunca te metas con el vecino que es grande si quieres sobrevivir o sea es un principio o sea porque yo creo que el vecino es grande de grande o sea no de grande y segundo que te acostumbrado a luchar o sea no es un tiene recursos o sea cumple a veces todo a veces yo voy a ganar la guerra y yo creo que hay con vosotros y luego además yo me he sentido mal últimamente los que me están en la mesa en la última semana por ese tema el señor se le dice y tranquilamente se le dice no yo voy a poner en el plan al jefe a Yaddy y yo voy a explicar un poco de qué voy a hacer porque los europeos no importa van a tirarme la mesa de vida esa decisión que era le hago los papeles yo voy hablo con el señor y hablo con el otro y a ver si claro me recibo un poco en casa si tiene tiempo y tal y me hago un rato con él la verdad que me he sentido como un europeo maltratado porque la mayoría del dinero que se ha puesto si sumamos es europeo lo bastante más entonces no me sale no me sale la ecuación que ya Susana que no me sale pagamos no matamos pero yo creo que no podemos hacerlo de otra manera lo que no podemos es que se esté invadiendo un país que está en la frontera vuelvo a decir que desdicho se les escaparon dos veces dos misiles y es que llegaron a colonia o sea lo que no podemos es no establecer algún tipo de y luego Estados Unidos claro Estados Unidos geográficamente es que esto también importa porque claro geográficamente no le sucede eso está lo de los armas que estoy de acuerdo contigo pero a mí me parece que la opinión pública europea ante lo que está pasando en Ucrania y el propio engranaje político de la Unión Europea no se podía mantener al margen porque de hecho uno de los de los objetivos de Putin vale es invadir Ucrania pero es que Putin para la Unión Europea es el objetivo abatir tendremos también que poner nuestros no sé que nuestras acciones ya están puestas pero también que ver que esa es verdad es un catalizador para que hayamos respondido en los temas de seguridad y defensa común que estamos muy muy verdes muy verdes y aunque bueno aunque no guste la palabra la industria militar que tenga realmente que bueno que que ponerse en marcha porque no la tenemos que es uno de los ejes de esta de esta legislatura ya no gusta decirlo porque es decir como dijo Ursula von der Leyen en su presentación de programa dijo estamos en guerra no gusta pero está a ver decirlo así con todo el respeto hay que decir siempre en mi opinión que no que nosotros no estamos en guerra porque claro los que están sufriendo los que no están en sus casas los que tienen bombardeos un día sí otro también los que han perdido a seres queridos los que han llamado a filas a hijos a nietos son los ucranianos los que han tenido que huir son los ucranianos pero bueno de alguna manera es también decir nos tenemos que preparar yo creo que la Unión Europea entiendo y o sea entiendo lo que dices pero yo no puede hacer otra cosa o sea no puede estar allí con ejército ni con ejércitos de los de los estados de los estados miembros no puede porque no es un estado miembro de la UE entonces la cláusula de solidaridad conjunta ante la invasión de un estado miembro es claro a todos pero cuando se escapó un misil a Polonia estábamos todos cruzando los dedos porque claro ahí y si a alguien se le ocurre decir no no pero si es que han entrado en Polonia yo lo veo así o sea entiendo tus reflexiones pero para mí la Unión Europea está haciéndolo bien dentro de que estoy 100% de acuerdo contigo de la complejidad de la situación porque que iba a ser neutral no podía tenemos clara tu opinión Pedro así que sí sí no lo piste algún respetable respetable hola soy Rasparen Arreros en primer lugar gracias Susana por toda la felicidad de esta charla que has dado tan estupenda y por responder a estas preguntas que si me permitís yo he tenido a una chica ucraniana y a su hijo de 3 años en mi casa recicliados durante un año y nadie me tiene que explicar por qué la Unión Europea Estados Unidos y el mundo entero tienen que apoyar a Ucrania en este yo diría delito que está cometiendo la Unión o Rusia o Putin contra ese país porque yo lo he vivido que conozco una opinión directa y para mí es una monstruosidad y creo que Europa está haciendo lo correcto vale ya para la pregunta quería hacer una pregunta terrenal porque hemos volado muy alto yo quería hablar del pacto verde has hablado del pacto verde una de las medidas estratégicas y yo he visto últimamente noticias muy preocupantes en relación al pacto verde Boswell ha anunciado que va a cerrar fábricas porque el tema del vehículo eléctrico parece que no está funcionando en Europa se ha hablado de volver a la energía nuclear lo ha dicho incluso Teresa Rivera que era parecía en teoría era una enemiga de ese tipo de energía parece que ahora ya le parece una energía amigable o aceptable entonces bueno no sé mi pregunta es está en revisión el pacto verde realmente el objetivo de 2050 de la neutralidad sigue siendo un objetivo todo esto que está pasando últimamente no nos va a hacer reflexionar sobre si realmente hemos tomado el camino correcto esta es un poco mi pregunta y gracias perdón el nombre que no se me Rafael es que perdona no te he entendido bien bueno en primer lugar Rafael muchísimas gracias y gracias también por haber acogido has dicho dos niños no una chica se llama Caterina tiene 26 años y es un niño de 3 años que se llama Laura de Isla pues bueno gracias porque me parece ya bueno me parece un placer que lo he pasado muy bien y han decidido volver a su país recientemente porque vive en una zona que no está en conflicto pero bueno no tiene nada que ver con esto simplemente quería decir que entiendo el apoyo de Europa a este país gracias bueno respecto al Pacto Verde Europeo el Pacto Verde Europeo cuando se lanza bueno unido a los fondos de recuperación europeos yo realmente me han preguntado muchísimas veces se van a cumplir los objetivos 2030 haber conseguido la mitad en temas de descarbonización Unión Europea 2050 que la Unión Europea sea ahí Europa como continente hablaban el primer continente naturalmente climáticamente neutro tal en gases en emisión etc yo creo que aquí estuvo bien establecida creada la tendencia ¿no? hay que hacer algo vamos a establecer unos objetivos vamos a también indicar unos datos con unos porcentajes a conseguir pero el Pacto Verde Europeo como dices Rafael es que no solo es que esté en revisión es que está es uno de los digamos de los de los objetivos o de los retos que están influyendo más entre los nuevos grupos parlamentarios para ver cómo se establecen las diferentes alianzas ¿por qué digo esto? porque los verdes en las elecciones al Parlamento Europeo han conseguido un resultado muy malo los verdes han ido bajando en intención de voto bueno y en voto en las últimas dos legislaturas y en estas muy poco hombre hay algo directo que sabemos porque es cuando el grupo de los verdes empieza a hacer política a favor del medio ambiente etcétera muy pocos partidos tenían en sus programas y en sus políticas y muy pocos eurodiputados en este caso hablaban también comisarios hablaban de 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 medio ambiente de de lo verde etcétera ahora que pasa que todos los partidos absolutamente todos unos de una manera otros de otra están hablando de lograr la transición ecológica que pasa que el pacto verde europeo lo que necesita es una revisión pero una revisión completa porque he puesto el ejemplo antes del tema de los agricultores cuando los agricultores empiezan a decir si cumplimos con estos objetivos no somos competitivos con productos que llegan de otros países o que llegan de Marruecos o que no exigen una normativa tan tan estricta tan rigurosa y Ursula von der Leyen he contado la anécdota sale rápidamente a declarar que en el tema del barbecho que va a haber una mayor flexibilización porque se da cuenta que no se pueden cumplir esos objetivos entonces la revisión que además aquí se ha criticado mucho a Ursula von der Leyen de si va a derrocar por decirlo de alguna forma el pacto el pacto verde tal y como ella lo lanzó con los fondos de recuperación europeos vamos ella y el consejo europeo y la comisión europea como gobierno europeo y lo va a derrocar digamos completamente o si en la alianza para votos del grupo popular europeo grupo socialista y de los progresistas europeos se une más a RC al grupo donde está Meloni o si se une más a los verdes y crean por decirlo siguiendo el título pacto verde europeo pero con otros datos con otras realidades que he dicho yo en mi intervención ¿por qué? porque la Unión Europea puede dar unas fechas como digo para crear tendencia y para responsabilizarnos todos de un tema tan importante pero la Unión Europea luego tiene a unos agricultores a unos pescadores a las empresas que tienen también que implementar muchísimos temas relacionados con transición ecológica y los datos y los tiempos no son acordes con la realidad ¿no? sobre todo si queremos por ejemplo lo que hablamos de nuevo del informe de Mario Draghi ser competitivos entonces el pacto verde europeo que se sigue ahí o se va a revisar sigue ahí como pacto verde europeo pero se tiene que revisar porque de hecho hay distintos grupos parlamentarios que tienen ahí una gran una gran fricción con Ursula von der Leyen para ver qué hace y para que se flexibilice siendo al mismo tiempo conscientes de que el cambio climático es una realidad y que hay que hacer algo pero claro al mismo tiempo la reindustrialización de la UE que se requiere para ser competitivos pues también tiene que hay que ser realista ¿no? en cómo se implementa o no se implementa el pacto está para revisión me prometo está vamos en revisión continua está en la mesa bueno buenas tardes muchísimas gracias Cristina ha dado usted una ponencia estupenda gracias perdón a ver vamos a ver soy Ana Fernández y quería darme las gracias por la experiente exposición que he hecho muchas gracias como parte como parte de esa población civil que ha mencionado yo me siento europea con más víctimas desde la pandemia antes para mí Europa existía pero desde la pandemia me siento europea ¿vale? y por lo que ha dicho cada vez más y como parte de esa población civil se han mencionado Estados Unidos se han mencionado Rusia y se ha hecho una prevención a China casi por encima ¿qué posición tiene Europa respecto a China? receno precaución o colaboración gracias muchísimas gracias Ana y bueno muchísimas gracias por lo que has dicho sobre que te sientes más europea primero claramente desde el COVID-19 y la campaña vacunación y si mi intervención ha influido o algo pues yo vamos me llevo el super regalo del día mira es muy muy buena tu pregunta China China es fundamental China China Estados Unidos y lo que he comentado también de que nos hemos quedado sin el gas ruso barato y ahora hay que recomponer lo que es nuestra estructura de modelo energético europeo pues bueno es fundamental respecto a qué papel o a qué más que a qué papel a qué tipo de relación lo has dicho muy bien y a qué tipo también de comportamiento va a tener o quiere tener la Unión Europea ya sea de recelo de precaución o de colaboración pues yo creo que ha empezado por el recelo y no hace mucho y cuando digo no hace mucho igual pues hace justo antes de las elecciones europeas del 14 de junio precaución precaución pero con ánimo y a mí esto me gustó muchísimo cuando lo escuché la primera vez con ánimo de que haya una colaboración porque lo que tiene claro en la Unión Europea es que no se puede quedar aislada o sea la autonomía estratégica europea en relación a no ser dependiente en muchos temas y a ser capaz la Unión Europea de ser autosuficiente debe ser eso para que tengamos nuestro lugar a nivel mundial lo tenemos pero en temas como hemos dicho de industrialización y tal pero al final no puede aislarse y evidentemente China es un gigante es un gigante a nivel comercial tal entonces la Unión Europea lo que quiere es tener colaboración pero muy mucho más auditada mucho más vigilada con China no depender tanto de China sino también diversificar sus mercados en las vías que había con China si antes eran del 70% pues a la que sean del 40% ahí ocupa un lugar muy importante lo he comentado al final de mi exposición América Latina y el recuperar vamos recuperar reactivar realmente reactivar porque se ha quedado percosura ahí las relaciones bilaterales en temas tan relevantes como materias primas tierras raras tan importantes y a nivel comercial y yo diría que esa colaboración ya viene por ejemplo en el tema de los coches eléctricos y todo esto todo lo que se está avanzando en temas de como se dice vigilar más auditar mucho más que es lo que viene de allí y luego por otro lado vamos a decir también ralentizar ralentizar todo lo que tiene que ver con el comercio con China a través de que las subvenciones que se estaban dando para ese comercio UE China China UE pues tengan una disminución importante si es que China no a ver vamos a decir no no cumple con los controles obligatorios en temas por ejemplo de ecología que es el punto más importante en temas de competencia de competitividad y luego lazado a lo que decía Rafael en el tema de por ejemplo el pacto verde europeo claro China es que no cumple o sea a nivel mundial China claro no cumple con casi nada del avance que se está haciendo y bueno cuando Trump también se descolgó del tratado de París eso fue tal entonces ahí en esa revisión también influye lo que ha comentado Rafael del pacto verde europeo y la revisión necesaria y a mí me gusta mucho lo de la colaboración precaución y colaboración y sobre todo seguir manteniendo por supuesto esas vías comerciales pero no en tan alto porcentaje midiendo muchísimo más y también subvencionando lo que la UE quiera subvencionar para dar oportunidad a otros mercados que de hecho son más próximos a la Unión Europea en relación a modelo económico a modelo político y a modelo social buenas tardes me llamo José Sánchez soy de la UPV y lo primero es felicitarme me ha encantado toda la exposición y las preguntas y las respuestas por parte que estoy aprendiendo muchísimo me ha encantado haber venido y simplemente quería consultar yo vengo ahora he estado acreditada por la UPV en la Compré del Futuro en la ONU y a mí me ha llamado mucho la atención lo que comentaba Antonio Gutiérrez sobre las nuevas generaciones el papel que tienen que adoptar las nuevas generaciones en este futuro que nos planteamos cuando ahora mismo más de la mitad de la población tiene menos de 30 años y sin embargo menos de un 2,6% de estos menores de 30 años son diputados a nivel global entonces tenemos un enorme problema en el medio de largo plazo cuando tenemos el horizonte 20-50 en el cual en el horizonte 20-50 posiblemente las generaciones vamos pasando para atrás y van ellos tomando el camino y mi consulta es al respecto qué es lo que se plantea eso es una preocupación en el discurso de apertura Antonio Gutiérrez hablaba de la gobernanza y de la necesidad de hacer partícipes a las nuevas generaciones también entre pasillos y no solo entre pasillos se hablaba también de la necesidad de reformar la agenda 20-30 de reformar los ODS en 2015 en la línea también de la misma línea y mi pregunta está relacionada con eso puesto que precisamente en este papel que tenemos a nivel global en la Unión Europea somos líderes y están viendo lo que estamos haciendo cuál es el papel que ahora mismo la Unión Europea o cuáles son los instrumentos que plantean de gobernanza para esa población joven que tiene especial peso en Latinoamérica y que están mirándonos por ejemplo con la ley de restauración de la naturaleza en Estados Unidos se están dando pasos también por ejemplo la ley antiinflación de Biden en 2019 y cuál es la respuesta ante este doble desafío que es el pacto verde aquí en Europa pero la realidad es una agenda 2030 a nivel global y la gobernanza de los jóvenes gracias muchas gracias Estrella a ver y felicidades por tu trabajo y que hayas estado en la CUP del futuro con la Google etc a ver el tema bueno la agenda 2030 lo que he comentado antes tanto durante la exposición como ahora con la pregunta de Rafael va a tener toda una revisión si es que a ver nosotros o yo al menos conozco mucho más lo que se está debatiendo y cuáles son los temas más candentes incluso más delicados más a nivel UE en el engranaje interinstitucional que también importa o sea no es lo mismo lo he dicho antes con la convocatoria a una tercera convención europea no es lo mismo lo que lo que propone o lo que acepta el Parlamento Europeo y la comisión de lo que luego hace realidad el Consejo luego en relación al papel de los jóvenes que este tema me importa mucho está relacionado además con también con muchísimo con el Pacto Verde Europeo y con la transición ecológica la solidaridad intergeneracional es uno de los de los grandes temas de la Unión Europea entonces en relación a temas medioambientales en relación a temas de nuevas estructuras para el empleo joven en relación a temas respecto a la propia digitalización transición digital esos están mucho más claros pero en donde no están tan claros es en el tema de lo que has comentado de por qué no hay más diputados más jóvenes este es bueno es cierto que yo no creo que todo el mundo tenga que ser joven ya lo digo a nivel congreso los diputados Parlamento Europeo lo digo también en una empresa o sea yo creo que de lo que se trata es que se combine ¿no? y se establezca un intercambio de conocimiento entre la experiencia de años de un directivo en una empresa en un banco y también en una institución como el Parlamento Europeo pero me hace gracia porque hay un hay un ¿cómo se dice? una comisión es una comisión hay una comisión parlamentaria que es la de los jóvenes parlamentarios en el Parlamento Europeo y yo pienso siempre o sea es necesaria una comisión o sea no lo que tiene que haber es caras nuevas que refresquen y a lo mejor no solo de jóvenes a lo mejor también de personas que valen que tienen un currículum y que pueden ser eurodiputados y que al final pues no no lo son ¿no? por una experiencia por su experiencia en un sector porque si se va a reindustrializar bueno si se quiere reindustrializar la Unión Europea si se quiere enfocar y poner el foco en la industria de la Unión Europea digo yo que también tendrá que haber eurodiputados que sepan mucho sobre esos temas directivos de un tejido empresarial de un tejido público aquí lo que pasa o sea es tu pregunta sobre los jóvenes que es la realidad a los jóvenes se les da la oportunidad de comparecer de que van de que visitan a los eurodiputados tal pero es verdad que luego lo que sucede es y lo digo en todos los grupos parlamentarios en general y supongo que en todos los países al final en las listas al Parlamento Europeo pues a lo mejor hay en cada lista de los grupos mayoritarios cinco eurodiputados que realmente merecen ser eurodiputados por su conocimiento por su experiencia por su capacidad política por su discurso por su trabajo porque creen en la política por su capacidad representativa pero es que el resto están mucho reubicados de un lado a otro entonces esto también respecto a tu pregunta estrella es que es un embudo o sea es un embudo la parte ancha gente que le gusta la política jóvenes que quieren tal entonces la única vía que hay a veces que tampoco me convence mucho es entrar tú hablabas de nuevas generaciones a nivel general a nivel europeo y yo ahora te hablo a nivel político todos los jóvenes que están en partidos políticos en nuevas generaciones en un partido en otro partido en general hay muchos que valen pero hacen luego su carrera política ahí o sea no es que vaya luego una empresa están haciendo una carrera política y a lo mejor un joven que sabe muchísimo que está trabajando en una empresa del sector que sea no tienen esa oportunidad y yo creo que ahí deberían cambiar las cosas pero también te digo y yo soy bastante positiva pero en esto no lo veo tan claro sí que veo claro que el tema de la solidaridad intergeneracional se está abriendo paso se abrió paso mucho a través del tema de la sostenibilidad lo he comentado también el desarrollo sostenible y también muchísimo en la sostenibilidad como he comentado a multinivel institucional política empresarial bancaria financiera todo y luego creo que también tuvo también su punto uniendo con la reflexión pregunta que me ha hecho Ana tuvo su punto álgido casi diría de su despegue con la solidaridad intergeneracional durante el COVID-19 porque claro siempre se ha visto la solidaridad intergeneracional como nosotros vamos a ser solidarios con las futuras generaciones en relación por ejemplo a la huella de carbono en relación a cómo dejamos nuestro planeta a nuestros hijos a nuestros nietos pero durante el COVID-19 hubo una solidaridad intergeneracional de vuelta porque todos estuvimos todos los que tenemos hijos todos pensando oye que un nieto que tiene COVID que no contagie a mi madre o que no contagie a su abuelo o que entonces ahí la solidaridad intergeneracional yo le quise dar ahí un hablé bastantes veces de ese tema me pareció bonito y en el tema político estrella pues bueno esta es lo que hay pero bueno vamos a ser positivas a ver si en esta legislatura que ha dado Oriane es muy joven y ha venido aquí y se le nota a una persona bueno yo le he agradecido mucho porque estaba tomando muchas notas ha dicho y me permito decirlo aquí estoy segura porque como es que no le importaría Susana escucharte ha sido mi regalo del día y eso bueno pues una eurodiputada lo puede decir o no decir y se le ve dice Miquel que viene bastantes veces con ganas de aprender con ganas de decir yo soy eurodiputada así que bueno vamos a confiar en eurodiputados como ya que Hola Susana Hola Mi nombre es Xaver Fernando del Arraín la verdad es que te has abierto con el con tu exposición son muchos puntos para poderte interrogar hay que cerrar y voy a ir a uno concreto y además tratando de con una persona que ha dicho que bajemos un poco al darme en la calle también tengo he tenido tres personas en mi casa mucranianos permitirme encargar esto mi mujer es profesora de castellano hay migrantes en Bilbao y en Getsho y una de las preguntas que nos ha tronado siempre y me ha tronado mi mujer que nos ha hecho pensar y dice esta gente básicamente Martín y Argelio dice oye que les habéis dado una acogida que no tiene nada que ver con la acogida que nos habéis dado a nosotros desde el momento cero han podido trabajar y se les han dado ni el permiso de trabajo lo de Juárez porque esto también podría dar origen a su debate pero no a otro debate bien yo digo es que no se trata de ganar la guerra quizás en la guiña de lo que decía perdón no se trata de ganar la guerra se trata de que hay un país que injustamente se ha visto avasallado se trata de decirle a los rusos esto no es justo esto que estamos haciendo sin ganar la guerra yo creo que nadie ha hablado de eso yo creo que simplemente hace justicia perdona no hay un problema a ver vamos a ver entonces mi cuestión que me ha sido definida antes a la Unión Europea no voy a dar todas las definiciones que has dado pero si has hablado de valores anclajes esto podría ser la definición de la Unión Europea para mi como persona esto si lleva a que tengo una serie de libertades y a un estado de bienestar pero el problema que esto tiene que es a donde quiero ir son a los impuestos ¿cómo se mantiene el estado de bienestar? perdón yo todavía aparte del sistema positivo si alguna más me dice que es capaz de encontrar tesoros por ahí estupendo pero para mi esto es dinero partiendo de una base que es la que vemos en los informes de Drabi o de Ricoleta el de Ricoleta si me leí el de Drabi resumen es peor y entonces cuando te empieza pero cuando te empiezan a decir que el 30% de las empresas que son unicornios en Europa parece que se quieren trasladar a Estados Unidos porque tienen un tema importantísimo menos regulación claro más libertad más capacidad de acceder a la financiación menor regulación que lo has dicho tú 3.000 disposiciones anuales frente a 13.500 qué bonito ¿verdad? no digo exactamente estamos hablando de que Europa tiene una economía madura la automoción es de fósiles es decir no tenemos otra estamos hablando que si estamos en las empresas tecnológicas en el boom clarísimamente se recoge de las 50 primeras solo tenemos 4 europeas entonces esta es una situación que es real ¿vale? frente a eso por otra parte tenemos a unos amigos nuestros que son los chicos con una economía centralizada y que cuando quieren se están quedando con todas las tierras raras y al quedarse con las tierras raras son los únicos que van a poder hacer las baterías el litio etcétera etcétera para eso están llevando acuerdos muy bonitos con los de su alrededor ¿de acuerdo? si por otra parte hemos comentado para ir terminando la pregunta si por otra parte hemos comentado que Estados Unidos nos está ganando perdón esto la renta per capita en Estados Unidos desde el año 2000 se ha duplicado estoy hablando desde las familias frente a la nuestra señores ¿cuál es nuestra situación? porque hay que mantener el sistema porque queremos el estado de bienestar porque eso es lo que perseguimos entonces lo que dice DRAVI lo que dice DETAS DETA por cierto eso tiene la 28 28 jurisdicción vamos eso a los que estamos abogados bueno bueno eso lo he incorporado ahora en sus programas Sánchez vale bueno eso ya esto aquí tengo una persona que yo deje sanitar sí sí ella su hija sanitar el tema de medicamento internacional sin querer le doy algunas comentarias de medicamento internacional toda mi vida después de 45 años pues a vos o qué vale hago que suelo entonces a donde voy y todo esto es competitividad competitividad que nos dicen los dos ¿de acuerdo? me quieres explicar a donde tenemos que dirigir ahora nuestro foco tenemos que seguir discutiendo sobre constituciones europeas formas de llegar a acuerdos o tenemos que dirigirlos pero de 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 única y exclusivamente fundamentalmente uniría exclusivamente es un término muy 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 cerrado exactamente hacia la cuestión puramente económica porque si no nos mantenemos señores nosotros todos los que estamos aquí veo que peinamos mayormente canas eso nos da igual el problema serán los hijos los nietos entonces lo que quisiera saber es vale muchísimas gracias bueno a ver yo vuelvo a decir que si no hay una sincronización entre lo que es lo que son los valores lo que es como ha dicho su reflexión Pedro en el tema de la constitución europea volver a retomar el debate y tal unido a estos temas que tienen que poner y que son el foco ahora de la UDA a mi me parece que en esta legislatura el otro día lo comentaba en una entrevista lo más importante es precisamente todos los deberes que hay que hacer en relación a los dos informes de de enrique colete y en relación no solo a esos informes que marcan muy bien la hoja de ruta de donde tiene que incidir y poner el colmillo la Unión Europea sino en relación a evidencias que estás tú explicando o sea todo lo que tiene que ver por ejemplo los eurógonos que va a pasar si la Unión Europea no es capaz de establecer ese mecanismo conjunto en el que los estados miembros a veces son reacios pues porque bueno los fondos de recuperación europeos Next Generation EU han marcado ese punto de salida ese despliegue pero realmente tiene que establecerse un mecanismo continuo luego el tema del modelo regulatorio lo he dicho también como uno de los grandes retos de nuestro tiempo ¿por qué? porque el modelo regulatorio europeo vuelvo a decir sin perder un ápice del sello regulatorio en relación a normas en relación a ese equilibrio que la Unión Europea lo pone muy bien a nivel mundial y que nos diferencia de China de Estados Unidos también ese modelo regulatorio es el que hace que la Unión Europea sea mucho menos competitiva que la Unión Europea lo que has dicho que empresas importantes estén yendo a Estados Unidos pues porque que los agricultores protesten porque ven que no pueden realmente competir con productos con fruta con hortalizas que vienen por ejemplo de Marruecos o de otros sitios entonces yo lo que creo estoy completamente de acuerdo contigo es que la Unión Europea ahora mismo tiene un programa de gobierno y cuando digo de gobierno es el programa que ha presentado Ursula von der Leyen de la Comisión Europea que es nuestro ejecutivo para que todos estos temas realmente sean el foco principal cuando a mí por ejemplo me preguntan a ver Susana y cuando va a haber una tercera convención europea el tema de la Constitución para mí es muy importante porque los valores son importantes etcétera pero yo siempre digo que lo más urgente ahora no es convocar una tercera convención que lo más urgente ahora es que la industria europea realmente sea competitiva que tengamos también una industria militar y una política exterior muy fuerte que sea capaz también de tener una política común de seguridad y defensa europeas luego el tema por ejemplo que has comentado de las tierras raras las tierras raras aquí lo que sucede es que China tiene los enclaves donde están las tierras raras tiene sus sus estructuras de extracción desde hace mucho tiempo claro por eso el tema de los chips la ley europea de chips perdón que lanzó Ursula von der Leyen en septiembre del 2021 la ley europea de chips es para que la Unión Europea sea capaz de fabricar al menos el 20% de los chips que se fabrican a nivel mundial pero claro lo lees o lo escuchas y dices vamos se están poniendo las pilas como decía antes aquí además va muy pero claro luego hay tierras raras en Extremadura en Extremadura hay tierras raras que vamos pero que es lo que pasa que como no tenemos la estructura para la extracción de tierras raras o de materias primas esenciales pues entonces nos quedamos dependiendo otra vez de China en este caso como tú muy bien has explicado y la autonomía estratégica europea que va de eso la autonomía estratégica abierta pues se queda ahí en pañales por decirlo también el lenguaje coloquial y luego aquí enlaza muy bien lo que lo que has dicho y tus reflexiones con el tema agonizante que decía también Pedro en su exposición Draghi sí de Draghi pero que has sacado tu acolación ¿por qué? pues porque Draghi va en la línea de lo que tú estás diciendo o sea Draghi nos dice eso Draghi lo que nos dice es a ver que si la Unión Europea no es capaz de hacer esto reindustrialización tierra rara industria farmacéutica real que no se vayan empresas que sea competitiva que haya realmente una combinación a nivel público privado que los eurobonos sean una realidad que la política fiscal como una europea sino una realidad que se vaya hacia ello que los intereses de los Estados miembros se queden en segundo lugar buscando o mínimo como un denominador o máximo como un denominador pero que haya consenso para sacarlo adelante y luego en el tema del país es un país virtual número 28 entonces yo cuando lo leí en el informe de Enrico Leta que recuerdo tuve la gran suerte de estar en Juste Mario Draghi es premio europeo Carlos V que lo otorga Juste y a mí y a mí me invitan a la entrega del número de Carlos V y bueno hizo como dijo el rey allí un spoiler de lo que iba a ser su informe porque hizo un spoiler y nos lo contó él iba a presentar el informe antes de del verano pero lo ha presentado el día 9 porque Ursula von der Leyen quería que fuese lanzado prácticamente a la vez que es un programa de gobierno para que se viera y entonces uno de los mejores puntos en el informe de Enrico Leta más allá de un mercado el mercado único europeo es ese país 28 para que las como se dice los intercambios las transacciones perdón no me salía la palabra las transacciones comerciales entre los estados miembros se lleven a cabo en una especie de país virtual que sea más fácil y entonces pues como que se lleven a cabo ahí pues por temas de impuestos etcétera y bueno que me hacía gracia que es lo que te decía y disculpa mientras lo decías que es que esto es la noticia bueno la noticia no una de las noticias estos días de uno de los ejes de la política de gobernanza económica de Pedro Sánchez de su gobierno entonces yo cuando lo leo en los periódicos esta última semana digo claro es que es el draghi pero aplicado a las comunidades autónomas por todo el lío que hay gracias pero 100% de acuerdo contigo ¿eh? lo comentaría ¿quién por qué? vamos a ir terminando lo tienes tienes no, no, no realizo la pregunta y luego te dejo para ti la última que va a ser ya te acuerdo hola Susana buenas tardes mi nombre es Paul Marcuartu y quería hacer una pregunta breve has mencionado el pasado del Brexit han pasado ya una serie de años pero salió el 2020 efectivo 2021 ¿cuál es en tu opinión el balance para cada uno de los países para ellos para el Reino Unido y para Europa pasaron estos cuatro años y luego si puede si hay algún otro candidato que pueda salir de Europa que quiera salir de Europa o algo así y que se debería en ese momento no quiera salir nadie bueno mejor entonces porque ha sido un tema importante vale muchas gracias es que cuando lo estabas comentando cuando has dicho ahora que países siquiera no salir he pensado yo que he pensado yo que bien si es que no quiere salir ninguno quiere entrar todos además ahí debo decir que Zelensky claro es normal cuando empieza a pedir entrar en la en la Unión Europea a ver esto es un proceso o sea es verdad que hay que dar por supuesto esperanza es verdad que ante lo que ha pasado hay que darle por eso está en la Comunidad Política Europea el que ha la idea es de Macron pero quien la ha impulsado evidentemente es la petición de Zelensky y luego Zelensky en los parlamentos incluido el británico pero en los parlamentos nacionales en el Parlamento Europeo pidiendo ayuda que es que aplaudía a los diputados yo escribí para el correo una columna el Parlamento como evaluarte explicando la valentía y también la por qué no decirlo o sea la grandeza de Zelensky vamos lo digo claramente porque nos ha hecho ver muchísimo los valores europeos ¿no? y por qué estamos en la Unión Europea y por qué la Unión Europea es su lugar pues bueno que estando unidos pues se pueden hacer grandes cosas y también se puede uno defender mejor ¿no? entonces salir ahora no quiere salir ninguno ahora lo que hay es la bueno la cola voy a decir así de siempre para entrar pero claro Turquía es que Turquía los derechos humanos tal es que se tienen que cumplir unos unas reglas para entrar pues como en un club ¿no? a mí no me gusta hablar del club europeo pero es algo muy 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 visual ¿no? pensarlo muy ilustrativo o sea es decir primero pues se tienen que cumplir unas unas normas en relación a valores en relación a Estado de Derecho en relación a democracia también en relación al cumplimiento de unos de unos baremos en relación a economía saneada a no corrupción y tal entonces el Brexit el Brexit que ah bueno y también iba a decir que evidentemente la Unión Europea da esa esperanza no digo que infundada a Zelensky pero Ucrania tiene que también pasar esos exámenes ¿no? esos controles ahora mismo yo pensaba bueno ya está en la Comunidad Política Europea como tal lo que he comentado antes y enlazando con el Reino Unido pues el Reino Unido y el Brexit lo he comentado o sea yo creo que cuando David Cameron lanza el hórdago de cara fundamentalmente a su partido ¿no? para decir veis me atrevo me atrevo me atrevo a decir referéndum vamos yo creo que los referéndum los carga el diablo y fiscal y bueno él lanza como digo ese hórdago se convoca al Brexit y en el abanico de porcentajes de votos lo he comentado en ese 51-41% perdón 51-49% y vamos es que en ese abanico podía haberse inclinado a quedarse 51-49% si los jóvenes y aquí el lazo también con lo que ha dicho Estrella porque claro si no se cuenta con ellos en la política a veces pues a lo mejor ellos también deciden no ir a votar y prefieren estar en bici o en una playa o en su casa tal entonces ¿qué se confiaron? o sea los jóvenes dijeron no vamos a votar todos los mayores fueron a votar por encima de los 60 años votaron Brexit un 81% de los votantes británicos en el intervalo intermedio del abanico de 40 a 56 votaron quedarse un creo que era un 52 pero es que claro no podía los jóvenes que fueron fueron pocos votaron quedarse pero eso no había competición cuando veías el abanico de todos los mayores que habían votado entonces el futuro que ellos lo querían en su gran mayoría dentro de la Unión Europea por estudios por trabajo luego también lo he comentado el tejido empresarial la Citi se han ido atrás y se han hay un movimiento que se llama Pulsa Europa en el que hay políticos incluso arrepentidos de haber hecho campaña por el Brexit así que bueno yo creo que esa es la lectura también te digo comentaba antes Michelle Barnier ahora ha elegido como todos saben como todos sabéis primer ministro de Macron llevó muy bien muy bien todo lo que fue la conducción de las negociaciones para el Brexit en su momento con Teresa May que ha dicho que hacía los deberes la UE yo creo que con los temas de Irlanda el tema de los acuerdos comerciales pues bueno estamos vamos a decir que yo creo que los británicos quieren volver a la Unión Europea mientras todavía no se ha llegado a la última página de la negociación del Brexit fundamentalmente ahora salvando ya el tema de Irlanda en el tema comercial creo que volverán también me preguntan muchas veces por ejemplo Ucrania cuando entrará la Unión Europea pues bueno muy largo muy largo plazo y luego cuando entrará cuando entrará no cuando volverá el Reino Unido pues primero hay que terminar de cerrar las negociaciones de que se está yendo casi todavía ¿no? ¿de momento no hay nada en un balance? hombre el balance es negativo para ambos lados yo recuerdo un día después del del pleno en el que todos los sobre diputados tan emocionantes se dieron las manos lo he comentado antes para despedir a sus colegas británicos Farage estaba tan feliz claro que se iba vamos una locura pero pero yo recuerdo que ahí en varios discursos ya se empezó decía esperando ya al día que el Reino Unido vuelva a ser miembro del agua pero bueno es que claro es una situación como que se han solapado en la secuencia lo que quieren ahora los ciudadanos si votasen yo decía debería haber algún día pero eso sería instrumentalizado y manipulado de mala manera yo creo ¿no? un instrumento de 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 como se no me sale ahora la palabra de de corrección política no digo corrección política de ser correctos políticamente que también pero de que hubiese un mecanismo establecido en el que se dijese que ante un porcentaje muy 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 ajustado en un tema tan determinante como es el que ahora nos ocupa del Brexit que hubiese la posibilidad de que hubiese una segunda votación en un porcentaje yo lo llegué a escribir teniendo muchísimo cuidado porque claro jurídicamente y en derechos internacional eso no está permitido pero dices 51 49% es que seguramente dos semanas después es que casi al día siguiente es que yo pienso que al día siguiente habría salido al revés no que hubiese salido que gana quedarse por mucho por lo que he dicho también ahora de las de bueno de la propia personalidad política de la isla del Reino Unido de tal pero que conducen en el otro lado algo muy visual su moneda todo pero pero había estado otro sucedió que esto me preguntaron en una radio y me pareció increíble sucedió que la Comisión Europea ante la petición de muchísimos jóvenes bueno el programa Horizon por ejemplo la Comisión Europea se sigue aceptando al Reino Unido pero sucedió que la Comisión Europea quiso dar facilidad a jóvenes británicos para que no tuviesen que vamos a decir que pudiesen de una forma más continua más permanente trabajar en estados miembros de la Unión Europea sin tener que estar como terceros países mostrando pues permisos de trabajo y tal y entonces yo me acuerdo que salió esa noche me entrevistaba a una radio y es que me dicen ¿y en qué ha quedado eso? y el Reino Unido responde que no que él como Reino Unido como gobierno no no daba el ok a esa propuesta de la Comisión Europea que claramente era buena para también para los jóvenes nuestros hijos para los jóvenes europeos pero de la Unión Europea porque el Reino Unido es europeo pero pero era aún mejor para los jóvenes británicos y que no que el gobierno británico lo que quería era alianzas bilaterales Reino Unido tal país Reino Unido Francia Reino Unido España Reino Unido y fue algo increíble salieron a las calles de nuevo y tal pero bueno pues eso yo creo que a largo plazo que ha sido una pena el referéndum y y que bueno que que el Reino Unido también en relación por ejemplo a la guerra en Ucrania pues también también ahí está siendo muy 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 europeo ¿no? por todo por temas de defensa y tal y además es que es esencial porque claro el Reino Unido que tanto ha hecho ¿no? también por la paz por la paz en Europa no sé del movimiento europeo nada que ver con algún partido político tuve oportunidad de ligarme a algún partido político pero opté que no opté que no porque venía del País Vasco un sitio donde hay una diversidad y teníamos que arreglar los diferentes problemas entre todos y todas ¿vale? entonces ¿cómo poder partir? bueno y de hecho luego vamos a hablar bilateral ¿eh? ¿vale? porque existe el fuego de la juventud a mí se ocurre una manera de aumentar la participación juvenil pues aún reduciendo la edad para poder votar un experimento que ya lo han probado para las elecciones europeas varios países como por ejemplo Alemania porque yo lo que no entiendo es que se les puede dar parece que tenemos confianza de que pueden gestionar móviles y lo que eso significa ¿no? pero no confiamos en que puedan votar con 16 años entonces uno pues cara al futuro de que bueno cada uno en el subespacio pues pensemos sobre por qué no reducir la edad de participación y otra un poco al hilo de lo que hemos estado hablando Europa lo lejos lo cerca se comunica se conoce o no bueno pues yo os animaría a todos y todas creo que las personas que estamos aquí somos convencidas más encantadas desencantadas europeas ¿vale? pues hablar con nuestras familias con nuestros amigos o sea un poco tenemos que contribuir a bueno a contagiar un poco el proyecto europeo es un proyecto de paz ¿no? que tiene que ver mucho pues con Oscar y también el sentido de bueno pues mucho tenemos que concentrar ¿no? sin más nada más es que hay que hacer perdona ¿tu nombre? ¿y? ¿y? pues nada muchas gracias también por tu intervención yo a ver en diferentes iniciativas a nivel europeo el primer ágora del parlamento europeo las consultas europeas a la ciudadanía sobre tu voz impulsadas por la comisión fui la la responsable de contenidos en el ágora la embaladora en el parlamento el foro permanente la sociedad civil la parte que tenía la pata una pata no me gusta decir el espacio que tenía para la juventud es importantísimo y sobre todo por bueno pues por también crear en ellos esa ese conocimiento ¿no? de que han nacido en un en un proyecto y proceso como es la Unión Europea un proyecto y proceso continuos y que ellos son el futuro de Europa eso está claro y estoy completamente claro de acuerdo contigo pero en relación a que una manera sería que votaran a los 16 que pudiesen votar a los 16 la relación con los móviles como bien sabes ahora se está empezando en bastantes países a prohibir la utilización del móvil por ejemplo en los colegios ¿no? entonces lo digo por lo siguiente porque a mí me parece que para que un una persona ¿no? una persona vote tiene que tener también un pozo importante de conocimiento un pozo importante de responsabilidad en relación a la sociedad pero también responsabilidad hacia sí mismo ¿no? hacia lo que vota por qué vota porque eso va a hacer política ¿no? que va a incidir directamente en el caso de la política europea en más del 85% 86% de lo que hacemos por todas las transposiciones ¿no? de ley etcétera entonces yo creo que lo que dice es la familia por supuesto recuerdo nuestra hija Isabel un día en el colegio que tenían que hacer un trabajo para el proyecto primavera en Europa y me dice al llegar a casa fíjate mamá a mí a nosotras eran unas varias compañeras nos ha tocado la pública chica y me encantó lo de la pública chica pero bueno que esos proyectos están fenomenal y por supuesto yo lo que creo es lo de la familia 100% de acuerdo luego los medios de comunicación hay dos grandes intermediarios a nivel europeo que son las los medios de comunicación que transmitan inversión europea que transmitan lo que viene directamente de la UE que digan es que esto lo ha conseguido la Unión Europea como el tema del roaming eso es muy importante y son aspectos tangibles el programa Erasmus el viajar sin pasaporte todo la moneda común eso se lo han encontrado hecho lo tienen que saber y todo lo que estamos ante desafíos tan importantes pero bueno yo creo que a nivel político ayudaría más que los medios de comunicación como digo y también los políticos nacionales los diputados nacionales hablasen más de la Unión Europea pero si es que llegan las elecciones al Parlamento Europeo y es una vergüenza o sea se lo he dicho directamente a responsables políticos de distintos grupos nacionalizan lo que es la campaña europea cuando además claro no es política exterior esto lo decía también el otro día la Unión Europea no es política exterior la Unión Europea es política interior o sea la Unión Europea es política de aquí de ahora es nuestra política entonces que lleguen unas elecciones al Parlamento Europeo y que estemos escuchando y viendo campañas en clave nacional y disputa política en clave nacional completamente en la que hay casi que cronometrar qué minutos se hablan realmente de la Unión Europea con todos los temas tan importantes de los que hemos estado hablando es que yo creo que ahí es muy importante que los diputados nacionales realmente hablen de Unión Europea y de lo que tenemos y menos mal ojalá no se pierda ese empuje con el COVID-19 con los fondos de recuperación con todos los temas tristemente desencadenados de la guerra en Ucrania pero que están haciendo que la Unión Europea despierte en temas que son asignaturas pendientes entonces yo lo veo así que sigan votando en mi opinión a los 18 porque sabrán más porque bueno no todos los niños son iguales no todos los jóvenes son iguales es verdad que incrementaría la presencia de ellos pero a lo mejor no estaban todavía tal pero bueno pero desde luego que haya más conocimiento y que se les hable bueno en una asignatura como Unión Europea y los colegios pero si es que son es que como van a saber de Unión Europea y no digo a nivel instituciones europeas lo que hacen bueno lo que hacen esencialmente Parlamento Europeo Poder Legislativo Representativo Comisión Europea Ejecutivo de la UE es decir Gobierno Europeo que ojalá no deje de ser Gobierno Europeo y ese papel que lo ha desempeñado muy bien estos años porque se ha sentado en los Consejos Europeos como Gobierno Europeo y ha alzado su voz para que se consiguiera la campaña de vacunación coordinada europea los fondos de recuperación etc. como el Gobierno Europeo y ahora con todos estos desafíos tan tan claves vuelva a ser un mero intermediario no digo mero pero bueno en los Consejos Europeos entonces realmente todos estos deberes pues no van a ser tan no va a ser nada fácil conseguirlos ¿no? y luego pues Parlamento eso Poder Legislativo Poder Ejecutivo Comisión y porque no como decía Delors que no le gustaba nada a Margaret Thatcher el Consejo Europeo el Senado el Senado los Estados Miembros muchas gracias muchísimas gracias se ha aprendido un montón de las preguntas ahora me dirá mi marido aquí esto mal esto lo tenías que haber dicho así pero no te ha dicho nada o Susana te tienes que preparar esto mejor porque esto casi nunca va te has baldeado muy bien gracias a mí si me gustaría ya por terminar y además aprovechando que lo citas en 12 mujeres europeas en tu libro haces una cita en este caso no es de una mujer es de un hombre pero muy europeísta Víctor Hugo que es una cita preciosa que dice en el siglo XX existirá una relación extraordinaria será grande lo que no impedirá que sea libre constituirá un ejemplo para el mundo será culta pacífica y amistosa con el resto de la humanidad se llamará Europa pues que así será venga muchísimas gracias aplausos aplausos y amistosa y amistosa